El pastorado de nuestro hermano Miguel, ¿verdad?, es el primero que va a sentar a Jesús, nuestro amigo Manuel pasa a ser hijo de Dios, y estamos contentos por todos, ¿verdad?, porque el Señor nos ha permitido una cosecha para su honra y para su gloria. ¿Cuánto estamos contentos, hermano? ¡Gloria a Cristo! También, ¿verdad?, pues, de la gracia de Dios, con un gran número de amistades, que hermoso fuera que todos los domingos tuviéramos una cita aquí con el Señor como amistad, ¿verdad? Yo creo que este bautismo de nuestro hermano Manuel, pues, va a ser de gran ayuda para la iglesia, porque al verle a él caminar por el barranco, pues, mucha gente se puede motivar y decir, vamos a ir también, pues, si él lo hizo, que tiene que haber 80 años, ¿por qué nosotros no podemos ir a escuchar la palabra de él también? Tal vez también. ¡Gloria a Dios, Padre Cristo, hermano! Bueno, estamos de fiesta, ¿verdad? Dice la Escritura que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Pero Dios encógense de lo más bien y nos menopreciaron del mundo. Amén. Y Dios escogió a nuestro hermano para arrebatar el reino de Dios. Así que le damos gracias a Dios por este bautismo, ¿verdad?, de nuestro hermano Manuel. Y yo les voy a pedir, ¿verdad?, que oremos, toda la iglesia, nuestros amigos. Este es un acto muy simple, pero qué importante. Amén. En este acto va a implicar la salvación y la vida eterna. ¿Por qué así? Bueno, porque al Señor le padeció así, el bautismo es para perdón de pecado. Significa muerte, sepultura y resurrección. Muerte para el mundo, sepultar al viejo hombre y la resurrección de un nuevo hombre. Amén. Oramos en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta victoria. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que bendiga a nuestro hermano Manuel Álvarez. Tu bienes, Señor, que lo bendiga, Padre. Que lo abaste. Dale sabiduría, Señor. Dale, Señor, entendimiento de tu palabra para que por medio de él tu nombre sea glorificado, Señor. Bendice su vida, bendice a su familia, bendice a todos nuestros amigos que están en este lugar y que un día también ellos se dejen gloria del reemplazón de Cristo y acepten el bautismo para perdón de pecado, Señor. Y esbojanse pinte para la salvación, Señor, y para tener vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén y a mí. Gracias a Dios. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo, por esta victoria. Bueno, le damos gracias a Dios, hermano, por esta, por este bautismo, ¿verdad? Dios, Dios le está trayendo victoria por medio de la oración que la iglesia está haciendo. Iglesia, siga orando, siga orando, siga orando, no desmaye, no se desempere, Dios está contestando. Dios está orando porque está escuchando la oración de un pueblo que clama, aleluya. Y hoy, en este día, la iglesia de la tuna de Mariracuato sale victoriosa en el nombre de Jesucristo. Amén. Y yo sé que es el primero de muchas almas que van a venir al camino por medio de sus oraciones. Siga trabajando para honra y gloria de Dios porque Dios contesta nuestro clamor. Amén. Vamos a llevar a cabo el bautismo en el nombre de Jesucristo, un acto tan sublime, tan sencillo, pero tan importante en la vida del ser humano. Porque este acto del bautismo es para perdón de pecado. Y saliendo del bautismo, somos nuevas criaturas para el Señor Jesucristo. Amén. Así que, vamos a orar nuevamente, vamos a orar, mientras decimos las palabras, le voy a pedir a mi hermano que le ponga las manos, como le dije. Vamos a llevar a cabo el bautismo en el nombre de Jesucristo. Manuel Álvarez, lo tienes. Yo como ministro de Dios y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón y remisión de tu pecado. Que el Señor inscriba tu nombre en el libro de la vida y te dé la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! 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 Toda la gloria, Señor, de tu pecado. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!